En diciembre de 2016, cuando Fanapel cesó su producción aquí en la planta industrial de Juan Lacase, unos 300 trabajadores quedaron sin fuente laboral. Paralelamente, en enero de 2018, la cooperativa Texil Puerto Sauce también cerró sus puertas, desvinculando en ese momento la totalidad de sus 80 trabajadores. El proyecto de ley que presentará el Poder Ejecutivo al Parlamento, faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender una vez más, por razones de interés general y por un plazo de hasta 180 días, el subsidio por desempleo de los ex trabajadores de la Fábrica Nacional de Papel, Fanapel, Sociedad Anónima y de la cooperativa Textil Puerto Sauce. Nos sorprendió, te digo, porque en el transcurrir de todas las solicitudes que pedimos, tuvimos muchas piedras en el camino, cuando nosotros entendíamos los trabajadores que era algo sumamente necesario, porque no había fuentes de trabajo y necesitábamos en ese momento una solución rápida, porque se trata del ingreso de los trabajadores. La medida abarcaría a unos 80 trabajadores papeleros y unos 30 textiles, en su mayoría de más de 50 años. La realidad es que aplaudimos esta nueva solicitud que se hizo por el seguro de desempleo, pero siempre apuntamos los trabajadores a que se generen fuentes de trabajo. Es lo que se inició hace ya casi dos años, más de dos años, con el proyecto de Canapur y la empresa brasilera de hilados, Cotegal, que se instalaría en el futuro acá en el parque industrial. Esa es la mirada de los trabajadores. Nosotros lo vemos bien, no porque deseamos estar en esta situación, yo siempre planteamos lo mismo, nosotros lo que precisamos es trabajo. Acá en Juan Lacase, la iniciativa que estaban planteadas, tanta de Cotegal, una empresa para la industria textil, bueno, la industria del cannabis, que ahora puede tomar un retome, nosotros buscamos eso, buscamos que haya laburo. Mientras tanto, creemos que es una muy buena iniciativa, que sea a los compañeros que no tienen laburo y que ya se les terminó el seguro de paro, tengan derecho por seis meses más a acogerse al mismo. El director nacional de empleo, Daniel Pérez, fue quien recogió la preocupación de los trabajadores ante el fin del beneficio próximamente. El Ministerio de Trabajo atendió este reclamo, que ya cuenta con la firma del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para ingresar al Parlamento como proyecto de ley. Desde Juan Lacase, para BTV Noticias, Darío Izaguirre.